Sí, Mariano, una cosa que me interesó, estaba leyendo sobre vos un reportaje en donde vos decías que si sos joven y famoso muchas veces te puede pegar muy mal. Sí. Y me quedé pensando, recién Gustavo Bermúdez hablaba de la vida real y de lo que uno hace en la vida real y no, y la pregunta concreta es, ¿cómo te pegó el haber arrancado de tan chico, haber metido en citazos tremendos, haber sido el rey son marquesi, haber sido un valiente, haber estado en los últimos, tener protagonismos grosos? Con las chicas gritando como loquitas y el mundo girando torpenando. No, la verdad que bien, tuve momentos muy inofensivos, nada como para decir, no, estuve muy mal, no, al contrario, fue por suerte, tuve gente que me contuvo muy bien, tuve que contener, sí, un poquito, de repente lo de campeones, me acuerdo, fue increíble, era todo más, encima era todo el contacto y ir a ver a esa persona porque no existían los cafés sociales que te acercan hoy, no hace falta, antes se juntaban en cada grabación de repente 300 personas con él van a exagerar, un niño, un montón, alrededor del motorhome, viendo cómo grababa, era fuerte, era muy lindo y fuerte, estaba buenísimo, de repente, y eso, bueno, me imagino que, va, o me pasó a mí, si no estás bien, te puedes, te estás cubriendo el mundo, en el 18 años, qué sé yo, y de repente tenés un montón de gente que te está, diciendo cosas sin dar, y te siguen, y bueno, lo que es la fama, todavía tenés que estar bien plantado, y cuando son joven te pueden quedar perfectamente mal, muchas veces pasa, si no estás con una contención fuerte, eso, pero la verdad es que la pasé bien, la pasé muy bien, por suerte muy bien, hay algo, hay algo de, bueno, buenas, buenas, buenas experiencias y las pasé bien. ¿Hay algo de todo, digamos, de todo ese mundo, de todo ese momento, que hay algo que te jodió? Algo de cómo decís, la verdad es que esto no estuvo bueno. No, 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 al contrario, la pasé, ya te digo, viste, que me quedo con eso, lo repito, porque fue así, la pasé genial, muy bien, tuve mucha, mucha suerte, la verdad es que siempre participé de programas muy divertidos, que la gente quería mucho a esos personajes, y bueno, estaba yo ahí, así que también que era parte de eso, así que fue genial, la primera década, ponerle, o hubo una década que fue muy fuerte, muy linda, muy, y la verdad es que siempre tengo el apoyo, eso está bueno, eso está buenísimo para un actor, para un artista en general, tener el apoyo, y sentirse contenido, y que el público acepta sus decisiones y otras, a veces las hace marcar, cuando no te acompaña, pero es así, parte de esto, lo hace crecer, y querer mejorar, y querer otimilar lo mejor, siempre. Hola Mariana, ¿cómo estás? Te hago una pregunta. ¿Vos qué me estás contando esto? ¿Conocés el éxito? ¿Conocés los ratings? ¿Geraron teatros? Bueno, nada, los grandes picos de rating, más de 20 puntos. Desde el año pasado a esta parte, estamos entendiendo la televisión que está midiendo un promedio de 15, 18, con suerte, y ahora las ficciones que están en la pantalla están ahí, entre 12 y 10. ¿Por qué pensás que sucede esto? O sea, ¿por qué no estamos, o no hay, digamos, la última la dulce amor, o graduados fueron los grandes picos de éxito de ficciones? Después habló mucho de Farsantes, pero no fue un pico de éxito, como fue Valientes en su momento, o otras novelas como tú viste. ¿Por qué pensás que la gente no está comprando, no está habiendo tanta ficción ahora? Debe también estar más repartido, es una gran razón, me parece, y después que no hubo nada que sea demasiada la atención, también tiene que ver eso. Simplemente, me parece. El reiki no está porque no hay un programa que llame la atención. No, que no llame tanto la atención. Me parece que también hubo, obviamente, una razón de haber que se reparte más con el cable, y hay más. No, hay otras opciones. Es mucho más, por ahí, para ir a la década de la mano fácil, para ver otra cosa en el momento que querés, o ver lo mismo en otro momento. Por eso, los nuevos formatos y plataformas, van a adaptarnos todos, viste, la gente de celular, a donde van el Gondi, no sé, eso cambia, es otro momento. Pero después también, si no hay, lo que ha venido a Brasil, es impresionante, porque hay mucha gente atrapada, y eso no lo ha quedado, pues media tarde, en verano. Y están, la gente está. La gente está, claro, no, no. Y la gente está. Los números cambiaron, seguro que cambiaron. No, no, creo que sean los de antes. Porque eso, se ve que hay muy unión. No sé, aquí va a ser igual en marzo que pasa, pero sí, pero sí que no, no hay nadie. Eso que se mueva demasiado, demasiado, así la aguja. Bueno, NN, has sido súper generoso en este primer programa. Te voy a hacer la pregunta que le hacemos a todo el mundo. No, no, a ustedes. Les deseo lo mejor, muchas gracias. Yo, te digo, se los estaba esperando, tomando mate, algo más chiquito. Estoy medio dormido ya. Bueno, muchas gracias por preguntarle ahora. Escucha, antes de despedirte, viste que yo soy una mosca que vuela por todos lados. Mariano Martínez, si vos fueras mosca, ¿dónde te gustaría volar y ver qué? Qué bueno ser mosca, ¿no? No, es que te agarras, hijo, cuando estás así, en una vidriera de todas las que te gustan, ya sabes que vola agarrada. No sé, ¿no? La verdad que un día sería, un día sería y iría a un par de lugares, seguro. Contá uno, contá uno, uno. Uno. Vale, a ver, jugar. Jugate, jugate. Jugate, jugate, ya. No, a la verdad que, qué sé yo, no sé. Hacía la cara. Vería, trataría de ver, para descubrir a alguien, a ver si me haces otra. Ah, muy bien. Buscar la tradición. Mariano, muchas, muchísimas gracias por estar y vamos a estar ahí aprendiendo. Saludos a la gente, ¿Sí? Vale, dale, gracias. Te deseo lo mejor a vos y a todo el equipo y saludos a la gente que nos esté escuchando. Que tengan un gran momento que ya todo se empezó febrero. Ah, bueno, es un año nuevo, hay que aprovecharlo siempre. Hay que agradecerlo. Ser felices. Bueno, mañana, muchas gracias. Chao, chao.